¡Suscríbete al canal! Piso, piso, todos los giles al piso Piso, al piso, piso, al piso Piso, al piso, todos los giles al piso Cheto, cheto, ojo abierto Acordate de los perros a hueso Ojo abierto, ojo abierto Ojo abierto, porque va a caer muerto Salimos del gueto, salimos del gueto Estate atento porque esto reviento Vos sabes no miento, si tiro yo en sexto Vamos al 100% porque es lo que siento Cheto, cheto, el silvio está a fuego Cheto, cheto, porque en el juego me meto Curto el mambo, quiero un lambo Corte, rambo, te cortamos Cuando en la calle andábamos A ustedes ni ahí lo escuchábamos Ustedes no están donde estábamos Y ahora todos los tiramos Al piso, piso, al piso Piso, al piso, piso Todos los giles al piso Piso, al piso Piso, al piso Piso, al piso Todos los giles al piso Cheto Si vos vivís a la pensión de tu abuelita la italiana Subiste al obelisco y cabalgás Ico Ico 2020 ¿Oíste? Ja, 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 ja Ciudadela guacho Ok, let's go